Ocurrió en tiempos de Colonia, en Bogotá, Colombia, el 9 de marzo de 1687, recuerde, 1687. Con la llegada de la noche, la ciudad de aspecto pueblerino, con sus casas de adobe y techos de tejas de barro, se fue quedando dormida. A las 7, las campanas de la catedral dieron el toque de queda. En ese entonces, a esas horas de la noche, los santafereños tenían por costumbre cenar y rezar el rosario para luego ir a dormir. En aquella época, era normal que la mayoría de la ciudad estuviese dormida antes de las 7. La noche del 9 de marzo de 1687 era serena y tranquila, sin alteración ninguna. A las 10 de la noche, la ciudad dormía plácidamente, y en la catedral las campanas anunciaron la hora. Entonces, el sereno, una especie de policía, encargado nocturno de vigilar las calles, anunciar la hora y el clima, con sus gritos recordó. 10 de la noche en sereno. Apenas se había lanzado el primer grito, cuando un extraño ruido en la tierra, en el aire o en el cielo, nunca se supo de donde vino, pero, azotó la ciudad. Fue tan estruendoso, cuentan los cronistas, que en ese instante no quedó persona dormida en todo Bogotá. Dicen que fueron tres golpes. En el primer golpe, los santafereños se despertaron y duraron. En el segundo golpe, se asustaron, y en el tercero, se aterraron de tal modo, que salieron de sus casas en todas direcciones. Desnudos o vestidos, corrían sin saber para dónde. Unos pedían misericordia, otros lloraban y gritaban. Luego de los golpes, se sintió un bramido que duró más de media hora. Las puertas de las iglesias se abrieron, y en la catedral, se expuso el santísimo sacramento. En medio de la confusión, nadie sabía a qué atribuir el estruendo. Unos decían que era el demonio, el fin del mundo, o que la muerte andaba suelta. Aquella fue una noche espantosa y terrible. Las mujeres y los niños se desmayaban. Los hombres tenían en la mano entre sus espadas, y los curas rezaban, o anunciaban la segunda venida de Cristo. Bogotá gemía y clamaba misericordia. Muchos creían que el día del juicio, tan anunciado por las escrituras, habían llegado. Un poco más de media hora después, el ruido cesó. Aquella fue una noche tremenda y horrorosa, en la que muchos creyentes del demonio decían haber sentido un olor a azufre. Con los meses, se supo que el ruido se sintió en muchas partes del país, y que en ese mismo día, varios terremotos repetidos, sacudieron las provincias de Ecuador y Perú. El trauma de aquella noche apocalíptica, fue tan grande, que tiempo después, cuando escuchaban un sonido fuerte, la gente salían en esta vida. Con los años, el recuerdo perduró, y aún hoy en día, cuando alguien quiere ponderar la antigüedad de una cosa, dice, es más vieja que los tiempos del ruido. Para lo que sucedió esa noche, hoy la ciencia no tiene explicación. Tiempos del ruido, 9 de marzo de 1687. Recuerde, 1687. WUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUWUW Gracias.